Tira bañada, agarra bien, peñales. Trata la pilla. ¿No es la cocina, compa? Sí, es una de las comidas a mi muchacho. ¿A mis hijos? Sí, es una de las comidas a mi muchacho. Sí, es una de las comidas a mi muchacho. ¿Qué onda mi compa? ¿Cómo anda? Se le ve la cara así como de aguitado. ¿Qué onda? Vamos a comenzar a todos. Si los orillos no se nos descubrieron. ¿Qué es el plan de bilaga? ¿Qué es el plan de bilaga? Sí. ¿Qué es el plan de bilaga? ¿Qué es el plan de bilaga? ¿Qué dice don Pedro después? ¿Qué está haciendo don Pedro? ¿Mantajes? ¿Es salario? ¿No es salario? ¿Qué es el plan de bilaga? No, me metido. Sí, yo ya no sé. ¿Para? ¿Esos 200 para quién son? ¿Exclusivamente? Para el amor de tu vida, ¿no? ¿O qué? Para el amor de mí. Al amor a sus amores. No, no, no. No, no. No quiero enseñar, pues. ¿Qué dices, don? ¿Qué más? Sí, esperando el banquete de don Kiko, el chifín, el chef. El chef exclusivo, ¿ya lo hablamos exclusivo, no? El chef, el chef. No, el chef, el patinero. Ah, el chef, ahora tenemos el chef. Voy a ayudarte. El pinche. El qué? No me ayude. El chifín, el chifín, el chifín. No, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora tenemos la sonda de chino de chilorio. ¿Qué? ¿Cómo, cabrón? Solo. Ah. Que chilo de chilorio. Aquí está mi Samuel esperando el... Esperando la papita. Los sagrados alimentos. Los sagrados alimentos que nos ofrece don Francisco. Él esperaba carne en trozos y llegó ahí molida. Esperaba en trozos. Díganse, ¿cómo es? Llamarse, llamarse. Al rato mostramos la... No huya, señor. Disculpe, ¿qué es? Dice que usted y yo estamos locos. Sí, eso es el recogecambio. Ya está, Daniel. Ya, sin hambre. Ya, señor. No tiene calorías. Están quemando calorías. Ya, déjame que te la dañe por ahí. Entregá. Ya. Ven a más. Ven a más. Ven a más. ¿Qué? Vamos a mezclarse los tazones de la música de Don Mac. Tiene chile.